Hola, buenos días a todo el mundo. Yo voy a ser el modelador en esta mesa. Soy Sergio Maia Reyo, un alumno del Colegio Monserrat, uno de los centros de la FUEM. Y bueno, me gustaría empezar dando la bienvenida a los asistentes. Para mí es un placer poder estar también en estas Jornas de Educación Ecosocial con ustedes. Si no les importa, me gustaría decir una pequeña intervención. En dos o tres minutos, no les molesto más. Sobre un poquito esta sociedad en la que vivimos entonces. En nuestra sociedad actual hemos superado muchas barreras que parecían insalvables. Luchamos por la igualdad de género, de culturas, religiones. Luchamos por los derechos de todo y de todos, tratando de no dejar a nadie atrás. Luchamos por aquellas personas que no tienen voz. Y se las hemos arrebatado, aquellas que con ellas solo fracturaron los valores de la igualdad. Hemos caminado juntos hacia un futuro mejor. Un futuro en el que cada ser humano sea igual que el prójimo. El primer artículo de los derechos humanos dice Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. A veces, nos parece a los jóvenes que la mayor igualdad que hoy disfrutamos ha existido siempre. Pero, por ejemplo, fue en 1954, ayer, como quien dice, cuando se declararon ilegales las escuelas solo para blancos en Estados Unidos. Y en 1791 se aprobó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Pero, aunque hemos avanzado mucho, todavía queda un largo camino. Todo el cambio que nos queda por hacer pasará por las futuras generaciones, aquellas que poblarán y manejarán el mundo. Nuestro deber es instruirlas desde la honestidad, el respeto, la razón, la justicia. El cambio se inicia en las escuelas y las aulas. El cambio recae no solo en los políticos y en los altos cargos, sino que también recae en nuestros maestros. Aquellos que seguirán transmitiendo el mensaje de la igualdad y respeto a los jóvenes. Gracias a su labor, poco a poco, iremos cerrando las barreras sociales y esas desigualdades que nos atormentan. Gracias a los maestros, las futuras generaciones estarán más preparadas, no solo para afrontar el mundo, sino también para saber entenderlo desde el respeto y la igualdad. Nuestra labor es educar, enseñar, sensibilizar, informar, pero siempre con la verdad y la razón en nuestras manos. Debemos mostrarles el camino hacia la paz, la igualdad y la armonía entre seres humanos, sea cual sea. Así que gracias a todos los que os desvivís por un buen futuro. Gracias a aquellos que hacéis posible lo imposible. Gracias a todos los que derruísas las barreras y a aquellos que lucháis por la igualdad. Gracias a todos vosotros por hacer de este cambio algo posible. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta mesa en la que intervendrán Carmen Chacón como profesora del Colegio Monserrat y Isabel Vizcaíno como profesora en el CEIP Núñez de Arenas. Bueno, como moderador de esta mesa, quiero primero agradecer a los dos ponentes su presencia hoy para compartir con el público sus experiencias. Gracias. Me gustaría recordar que cada uno tendrá un turno de más o menos de 20-25 minutos. Les ruego que se ciñan al tiempo lo máximo posible. Y si acaban por pronto, pasaremos a una ronda de preguntas. Así que cuando quieran empezar. Muy bien. Yo quería agradecerte, Sergio, la presentación y decir que me siento como en casa porque Sergio fue mi primer alumno en el Monserrat y hay dos por ahí también infiltrados. Y, bueno, estoy al lado de Isabel, que fue mi primera profesora de cooperativo hace ya unos años en Vallecas intentando llevar el aprendizaje cooperativo a secundaria. Así que, bueno, pues con eso voy a comenzar. Decía Carmen Martín Gaite que cualquier expresión artística y su destinatario tienen que estar conectadas por un espacio no solo físico, sino también mental. Un espacio en el que se permita entrar en situación. Sin contar con este requisito, hasta la obra de arte más delicada puede caer como un pedrusco en una tierra que quizá no está abonada o preparada. Así, a nadie que esté esperando la parada del autobús se le puede pedir que aprecie una pintura de Goya. O a alguien que tenga prisa por llegar al trabajo se le puede hablar de un coloquio de Cervantes. Creo que no cuento nada nuevo si cambiamos esa parada de autobús por elementos comunes. Programaciones, reuniones de familias, claustros, reuniones, por supuesto, de departamentos, cursos de formación, innovación metodológica. Ese contexto tan cotidiano para todos los que estamos aquí o muchos de los que estamos aquí. Qué difícil resulta encontrar un hueco, un espacio para entrar en situación, para contarnos los proyectos que hacemos, incluso entre compañeros y compañeras, dentro de nuestro propio centro, un espacio que nos permita compartir los proyectos, que nos generan dudas, que nos generan esfuerzo y que nos generan una gran reflexión. Así que quiero comenzar agradeciendo este espacio, no solo físico sino también mental, este espacio de disponibilidad, este espacio de intercambio y de predisposición, que yo personalmente como docente a veces echo de menos. Y bueno, voy a estructurar esta comunicación, charla, este coste compartir, este entrar en situación en dos partes. Por una parte quería plantear los materiales interdisciplinares en secundaria como una respuesta a muchos de los problemas que se han tratado hoy aquí. Luego me meto en de qué estoy hablando. Y en una segunda parte me gustaría presentaros uno de esos materiales más en profundidad, aunque bueno, por las prisas del tiempo, como siempre, pues no vamos a poder hablar en su totalidad. Así que bueno, comienzo contándoos cómo comenzó mi experiencia para elaborar materiales interdisciplinares en FUEM. La meta era muy ambiciosa. Teníamos que reunirnos un grupo de docentes de diferentes asignaturas para crear materiales interdisciplinares que desarrollaran o que tuvieran como base algunas de las líneas del currículo ecosocial que venía elaborando la FUEM desde hacía varios años. No era algo nuevo. ¿Y por qué? Puesto que todos sabemos, todos los que estamos aquí, que la escuela es un lugar en el que se disputa la hegemonía cultural. Como decía Yayo Herrero justo en las últimas jornadas también ecosociales que estuvimos aquí justo en la casa encendida. Todo lo que llevamos al aula transmite ideología. Todo, incluso aquello que parece invisible o aquello en lo que no pensamos. Transmite ideología la forma en la que hablamos, los materiales que utilizamos e incluso las mesas o las sillas en las que nos sentamos. Si nos preguntaran a cualquiera de los que estamos aquí, no importa en qué nivel educativo damos clase, ¿qué queremos que aprendan nuestros estudiantes? Creo que nadie diría el complemento directo o las oraciones impersonales o los pasos del método científico. Creo que todos los que estamos aquí juntos diríamos quiero que aprendan a pensar. Así, ¿no? Y aprender a pensar no es lo mismo que aprender qué pensar. Pero claro, aprender a pensar no es un conocimiento en sí mismo. Aprender a pensar es una capacidad, es una competencia, esa palabra tan manida que utilizamos y malgastamos tanto, pero en la que yo todavía creo. Y que creo que puede arrojar cierta luz a lo que hacemos en la educación secundaria y en bachillerato. La clave de esto para mí es que sin esta competencia, sin aprender a pensar, nuestros estudiantes están en desventaja frente a otros que sí saben pensar. Y eso les resta oportunidades y eso genera aún más situaciones de desigualdad. Y para aprender a pensar tenemos que cuestionar. Cuestionar, en mi opinión, dos aspectos. Por una parte, el currículum, como decía antes Elena, no se puede desarrollar esta capacidad de aprender a pensar sin conocimientos. Pero tenemos que cuestionar esos conocimientos, no podemos darlos por hechos. Al mismo tiempo, tenemos que cuestionar el sistema. Un dominio excelente de conocimientos no garantiza que nuestros estudiantes sepan pensar. De hecho, se puede tener un 10 y no haber entendido nada, como todos sabemos. El sistema educativo en el que nos movemos, sobre todo en los niveles superiores, estoy hablando de secundaria, bachillerato e incluso en la universidad, tiende a reproducir un patrón a premiar a aquellos estudiantes que tienen un comportamiento sumiso. No me malinterpretéis. Esto es una afirmación un poco arriesgada, pero con la que yo, por ejemplo, me identifico. No premiamos a esos estudiantes creativos, no premiamos a los que arriesgan ni cuestionan, sino que tendemos o el sistema tiende a premiar a aquellos que repiten lo mismo que han dicho otros y nos lo cuentan fenomenal, a aquellos que repiten lo mismo que les hemos dicho en clase y nos lo cuentan clavadito. Y pocas veces planteamos la creatividad o la creación de un conocimiento nuevo como parte esencial del currículum. Y no es que nosotros no queramos desarrollar esas competencias, no somos así. Nosotros queremos que aprendan a pensar. Y claro, nos escudamos y tenemos miedo y es que al final esta chica es que va a llegar a selectividad y ¿qué le van a preguntar en la EBAU? Pues le van a pedir que reproduzca y repita los mismos conocimientos para tener una buena nota, para entrar en una carrera y esto llega así hasta la universidad y más. Pero claro, los problemas no empiezan en bachillerato. Esto viene muchos años atrás. Y creo que no podemos obviar que hoy sabemos que aprender es integrar conocimientos, integrar procedimientos, integrar valores. Y integrar valores permite aplicar todo lo que aprendo en la escuela y de la escuela a cualquier situación de mi vida. Eso es lo que llamamos transferencia de conocimientos. Y, en mi opinión, no puede haber transferencia de conocimientos sin dos claves. La primera es la transversalidad de las competencias, de la que antes hablaba Elena. Y la segunda, y creo que muy poco trabajada, es la interdisciplinariedad entre las asignaturas. Lo que aprendo en matemáticas me tiene que servir para lengua. Y lo que aprendo en lengua me tiene que servir para historia. Y lo que aprendo en historia me tiene que servir para inglés. Y esto es verdaderamente complejo en un sistema como el nuestro. En un sistema de organización, en esta parada de autobús en la que estamos todos cada día, en que casi no te cuentas ni lo que has hecho en clase a las personas de tu propio nivel, porque no te da tiempo. El problema que veo es que enseñar de otra manera, enseñar conocimientos desvinculados, como hacemos tantas veces en secundaria, y yo la primera, conocimientos que no se aplican a otras asignaturas, es un esfuerzo vacío. Enseñamos conceptos año tras año, los mismos, a veces un poquito más de profundidad, de un año para otro, pero se repite el concepto. Se evalúan, se examinan, ¿lo olvidan? Y lo vuelven a aprender. Por supuesto, aprender es olvidar y recordar. Pero creo que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, están llamados a mucho más. Y nosotros quizá no estamos dando esa respuesta. Creo que a veces les hacemos subir esa montaña, como hacía Sísifo, con una piedra cargada, y llegan a ese examen final, o al final de curso, a junio, y ven cómo vuelve a bajar la bola. Y otra vez al año siguiente tienen que volver a enfrentarse a lo mismo. Y es que no pueden aprender si no se aplica lo que aprenden, si no se generaliza. Saber definir un sustantivo no es entender un sustantivo. Saber hacer una derivada no es entender una derivada. Y creo que ahí nacen muchos de los problemas. ¿Para qué sirve lo que les explico? ¿Cuál es su aplicación? ¿Cómo cambia su vida? Y creo que estamos generando cierto desinterés por el saber. Desinterés porque incluso cuando nos dicen, no lo entiendo, ¿qué les respondemos? Bueno, ya lo entenderás. Ya lo entenderás. Espera un par de cursos, tres. Seguro que un día lo entiendes. ¿Por qué te estoy machacando con los determinantes? Y claro, esos estudiantes llegan a segundo de bachillerato pensando que saber en orden la clasificación de determinantes les va a valer para algo. Les va a valer para entender la lingüística universal, por ejemplo. O para escribir mejor. Pero tampoco. No lo conseguimos. No quiero ser derrotista. Hay una solución. Bueno, hay muchas. Como las que habéis planteado aquí. La primera solución que se me ocurre es aprender de nuestros compañeros de primaria de infantil que saben perfectamente integrar conocimientos. Porque si nos dedicamos a seguir haciendo listas de autores y obras en literatura, si reducimos la historia a fechas, si reducimos las matemáticas a una tabla con unas reglas que tengo que aplicar, contribuimos como profesores al desprecio por el saber y al desprecio por la cultura y al desprecio por aprender a pensar. Si no generalizamos, no aprendemos. Y por eso el reto para mí en secundaria, y ya me atrevo a decir que hasta en la universidad, es conectar los conocimientos. Creo que este es un universo desconocido en secundaria, pero claro, imagina, no sé cuántos sois profesores, docentes de secundaria o de bachillerato aquí en la sala. ¿Cuántos somos? Vale, vamos a imaginarnos que estamos en el principio del curso y la directora de nuestro centro nos dice que vamos a programar juntos, cada uno desde nuestra asignatura, cuarto de la ESO, por ejemplo. ¿Qué diría? Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Yo no tengo tiempo, esto es imposible. Saldría una carcajada, tal, y diríamos que no, que imposible. Nos costaría muchas sesiones solo ponernos de acuerdo en qué tema elegir, qué tema desde todas las asignaturas, por no hablar de actividades, competencias, que movilicen las capacidades del estudiante. Bueno, como podéis comprobar, esto no es nada fácil. Pues esta fue la tarea que algunos docentes de FUEM se nos propuso y nos pareció, a mí por lo menos, voy a hablar en primera persona, abrumador. El vértigo que sentí cuando me vi por primera vez en una mesa con profesores y profesoras de física, biología, valores, economía, educación física, educación plástica y seguid sumando. Todos intentando programar a la vez. No sé si se entiende el esfuerzo y lo difícil que es hacer ese trabajo y lo difícil que lo pone también el sistema. Por eso hablaba de cuestionar el sistema. Bueno, claro, a mí que me gusta mucho la literatura y ya lo veis que cito a muchos autores, yo escuchaba a Antonio Machado en mi cabeza que me decía entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal hay un justo, honrado término medio, no hacerlas. Y yo, la verdad, es que no las quería hacer. Yo quería, pero no quería y creía que era imposible hacer este trabajo. Y os lo cuento y lo comparto porque no estoy en la parada de autobús y lo puedo decir y me faltan a veces espacios para compartir esto, mis dudas. Y cómo ha sido un proyecto que a lo largo de tres años nos ha creado, pues ya digo, mucho trabajo, muchas dudas y mucha esperanza. Y al mismo tiempo había algo dentro de mí que decía tengo que hacerlo. ¿Qué venía a mi mente? Venía a mi mente de estudiante de segundo de bachillerato. Esa época, y recordaba cómo a las nueve de la mañana empezábamos leyendo tiempo de silencio. A las diez hablábamos de los pueblos preromanos en historia. A las once empezábamos a hacer un ensayo en inglés. Y a las doce aparecía Nietzsche filosofando a martillazos. Y yo me preguntaba, ¿pero nadie va a poner orden en todo esto? ¿Quién puede aprender así? Y eso que los de la LOXE, porque soy de la LOXE, dicen que no pensábamos, pero yo pensaba mucho en clase. Y decía, pero vamos a ver, esto hay que cambiarlo de alguna manera. No tiene sentido no conectar los conocimientos. Bueno, y paso a la segunda parte de la intervención, que es la que más os interesa, después de contaros cómo llego a esta experiencia de hacer materiales interdisciplinares. En aquella reunión nos sentamos, profesores del Colegio Montserrat, Colegio Hipatia, y Colegio Lourdes, de diferentes asignaturas, como planteaba. Y no sé qué he hecho con el mando. Aquí. Y encontramos que había un tema común en el primer curso en el que trabajamos, que era el tema de la ciudad en segundo de la ESO. Parecía que teníamos un tema. Ya era lo primero a lo que podíamos llegar. Un tema en común, ¿no? Y preparamos una pequeña unidad sobre cómo afrontar el tema de la ciudad desde diferentes disciplinas. Es una unidad muy breve y no me puedo detener, así que luego, si queréis, os la cuento, os la enseño, que las tenemos aquí. Y pasamos al año siguiente a un curso que daba más vértigo, que era cuarto de eso. Y planteamos, todo esto es un trabajo colectivo, y me gustaría que así se entienda, porque no solamente eran los especialistas de las asignaturas, sino muchas mentes detrás. Planteamos dos proyectos interdisciplinares con la base del currículo ecosocial para cuarto de la ESO. Se llamaba La Modernidad, uno de ellos, y el otro es el que os voy a contar hoy, que es el mundo actual. Claro, ¿cómo empezamos este proyecto? Pues nos reunimos ahí y sacamos cada uno los objetivos de cuarto de la ESO. Yo, los de lengua. El de matemáticas, valores, inglés, etc. Cuando tenemos todos los objetivos, cuando tenemos el currículo, la ley sobre la mesa, intentamos buscar los puntos en común y encontramos que el mundo actual y en concreto el tema de la globalización parecía que respondía muy bien a esta necesidad de hacer algo interdisciplinar, porque se podía abordar desde todas las asignaturas. Además, necesitábamos algún eje de este currículo ecosocial que había desarrollado FUE en los años anteriores y elegimos tratar el tema de las desigualdades. Por eso lo estoy presentando hoy como material pedagógico. Y, además, acordamos que en toda la unidad el juego iba a ser el eje conductor. El juego en cuarto de la ESO. Repito que tenemos tanto que aprender de primaria y de infantil. Bueno, nos atrevimos. Y con esto, bueno, planteamos los materiales. La estructura de estos materiales, que los tengo por aquí, luego os lo enseño. Voy a poner algunos pantallazos para que podáis haceros una idea. Se compone de tres partes. Primero hay un detonante, como en cualquier proyecto clásico. Un detonante que pretende motivar a los estudiantes, despertar la curiosidad. Después hay un trabajo desde cada una de las asignaturas que participan en el proyecto interdisciplinar. Y, por último, hay un proyecto final que pretende recoger todo lo que se ha aprendido durante estas semanas. Claro, la idea hubiera sido que no tuviéramos que hacer trabajo por asignaturas, pero a tanto no nos hemos atrevido. Entonces, para que se hagas una idea, tenemos un detonante en el que planteamos el tema de la desigualdad. Esto es un ejemplo de una de las actividades que les planteamos ese primer día. En ese primer día se rompen los horarios, se rompen las asignaturas y todos están trabajando con una cartulina, una tarjeta, un perfil determinado que se les ha asignado al azar. Por ejemplo, estudiante de 16 años que vives con tu padre y tu madre en un país europeo. Perfecto, pues ese te ha tocado a ti. Y vas a ser todo ese día o durante esas actividades ese estudiante. Pero a otro le ha tocado ser niña que trabaja como limpiagotas en la calle. Y a otro le ha tocado ser jornalera en una gran plantación de Brasil. Bueno, es un ejemplo y podría poner muchos, pero es una forma de vivir las desigualdades. Poco a poco van entrando en un juego, en un sistema de intercambios. Es un juego un poco cruel también, lógicamente, como el de las desigualdades. Y tienen que enfrentarse a que no pueden hacer determinadas cosas porque no son iguales. Esto termina con una actividad que lo llamamos el Escape Room de la Injusticia Social. Escape Room de la Injusticia en el que ellos se convierten en agentes de cambio. Y mediante una serie de pruebas tienen que conseguir acabar con estas desigualdades. Bueno, es un ejemplo de cómo comenzamos un proyecto interdisciplinar. Se rompen asignaturas, se rompen horarios y todos trabajamos de la misma manera. Y ahora sí empezamos a trabajar por asignaturas. Comienza un trabajo de varias semanas. En este caso es un trabajo planteado para 6-7 semanas. Y desde cada asignatura se trabaja con este hilo conductor del juego y este tema central, las desigualdades. En el caso que tenéis, por ejemplo, de biología, tienen que crear ecosistemas. El tema que tratan son los ecosistemas. Entonces, tienen que ser capaces de organizar un ecosistema equilibrado. Y, bueno, la forma de enlazarlo con las desigualdades sociales es que hay una reflexión final en la que, bueno, ellos tienen que pensar si la sociedad es igual, es un reflejo del orden natural o más bien todo lo contrario. En educación física, por ejemplo, se abordan tres deportes. Creo que son badminton, baile y escalada. Y tienen que crear unos Juegos Olímpicos. La forma de abordar las desigualdades es partir de numerosos casos. Desde la explotación de las marcas de la ropa hasta los casos de luchas sociales realizados durante los Juegos Olímpicos. Y en matemáticas, por ejemplo, se aborda el tema de las desigualdades con algo que se ha comentado en la primera sesión, Fernando. El proyecto consiste, básicamente, en aprender probabilidad para demostrar lo difícil que es ganar en las casas de juegos. Los impactos que tienen las casas de juegos en los barrios más empobrecidos. Que justo este tema había salido antes. Es la forma de abordar la probabilidad en matemáticas. Y bueno, pues yo lo que quería contar sobre todo era el proyecto de lengua. Pero veo que no me va a dar tiempo. Así que lo voy a tener que resumir. Mucho, mucho. El proyecto se llama For Right. No olvidéis, ya sé que es una palabra en inglés y que me vais a decir que está fatal porque soy la profesora de lengua castellana. Pero bueno, la idea era motivarles intentando que entraran en una especie de videojuego de aprendizaje. Entonces, esta unidad se articula como una serie de pantallas por las que tienen que ir pasando, pasando de pantalla, como en un videojuego. La verdad que voy a confesar que no me gustan nada los videojuegos. De hecho, nunca he jugado a prácticamente ningún videojuego. Y he tenido que aprender mucho sobre cómo funciona la lógica de los videojuegos. En este proyecto de lengua, de la asignatura de lengua, tienen que ir pasando por estos niveles que están ahí a la derecha y relacionan o estudian la literatura con las distintas áreas del currículum. Me parece interesante destacar que en este material hay actividades obligatorias y hay actividades opcionales porque una de las ideas que teníamos cuando hacíamos estos materiales era intentar que el estudiante pueda decidir sobre qué actividades hacer, cuáles no. Puede ir ganando más puntos, menos puntos. Bueno, gana poemas, pero cada profesor seguro que se le ocurre que puede ganar. Y al final tienen que hacer para pasar de pantalla una prueba, que es lo que nosotros llamamos evaluación. Y así pasan a la siguiente pantalla. En la primera pantalla ellos ven un juego, un vídeo, perdón, en el que hay una chica que se mete en un videojuego. Entonces eso es lo que vamos a intentar con el detonante, que ellos quieran meterse en el for right, que bueno, como intuís, acaba siendo una unidad en la que tienen que hablar de literatura. El reto de la unidad es pasar por cinco pantallas y abordar los contenidos de la literatura, toda la literatura del siglo XX en siete semanas. Bueno, la verdad que no sé si es posible, pero tampoco me convence la opción de estudiar tres temitas de literatura aislados, cada tres temas de lengua. No sabía muy bien cómo hacerlo y me parecía que tenía la oportunidad de hacer algo diferente. ¿Por qué hablar de toda la literatura a la vez, en cuarto de la ESO y sobre todo a final de curso? Bueno, pues para mí la idea es cambiar la visión de esa literatura, cambiar la forma de enseñarla, relacionarla con las otras asignaturas del currículum, relacionarla con valores, con historia, con educación plástica, artística, si no, no se puede entender la literatura. Y esto me daba la oportunidad de tener, de generar una idea global, de generalizar ese conocimiento integrado en un curso como cuarto de la ESO. Así que, en esa primera pantalla hablaba de vivir, de para qué sirve la literatura. En primer lugar, para vivir otras vidas. Se les pide salir a la calle, observar a personas de la calle cómo viven, observar a personas que parece que sufren o que tienen alguna situación de desigualdad y llegar a clase y ponerse a escribir. Al final de esta primera pantalla tienen que crear un personaje y ese personaje vive en un mundo desigual. Como en un juego de rol, pues ellos tienen que crear la historia, su apariencia, su contexto, de quién es hijo, hija, etc. En la segunda pantalla van a conseguir vivir otras épocas. Tienen que consultar los contenidos de historia para crear un eje cronológico con los movimientos históricos fundamentales del siglo XX. En la tercera, se hacen expertos en uno de los movimientos literarios del currículum. Tienen que saber más que nadie de las sin sombrero, por ejemplo. Y una vez que son expertos en los movimientos literarios y han llegado a ese nivel más alto, tienen que compartirlo con sus compañeros y compañeras de clase. Y ahí viene el problema, que es que tienen que entender lo que es la historia de la literatura, la crítica de la literatura, el canon de la literatura. Así que se les pide que ellos y ellas puedan escribir una historia de la literatura. Una historia que también es desigual y en la que faltan varios nombres, sobre todo femeninos. Entonces, se enfrentan a escribir la literatura desde sus gustos, lo que más les ha apasionado, lo que les conmueve, lo que no, lo que les remueve. Y escriben su propia crítica de la literatura, no la que les cuenta, porque la historia siempre depende de quién te la cuenta. Y así llegan a la pantalla final en la que consiguen convertirse en alguien que sabe escribir. Sería descubrir este placer de escribir. Realizan una historia en la que su personaje se convierte en protagonista. Bueno, igual que he comentado aquí cómo se plantea la asignatura de lengua, mis compañeros de matemáticas, mis compañeras de inglés podrían exponer su trabajo. Con esto, simplemente pretendía que tuviéramos una idea de la importancia de trabajar en secundaria y en bachillerato desde una perspectiva holística, una perspectiva que nos permita integrar esos conocimientos, generalizarlos y, bueno, pues ser más exigentes. No tengo más tiempo, ¿no? Pues ya contaremos más cosas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Isabel Vizcaíno. Igual que ha dicho ella, para mí es un honor estar aquí porque fuiste es mi primer cole y tengo a mi primera maestra aquí, que es Ana, que está allí, porque fue con la que empecé a vivir esta aventura en lo que es compartir educación de todos y todas. ¿Me has puesto la última? Porfa, no me pases todas que la vean todas, por favor. Pues eso, agradecerles de estar aquí, que hablaba con Ana ahora tomando el café y le decía, digo, Ana, estoy haciendo lo mismo que aprendí contigo con tres años, lo que pasa que ahora estoy en cuarto de primaria haciendo una sustitución porque soy de compensatoria y para no distorsionar mucho como estamos, entonces tengo que meter, me he metido en su clase de cuarto y he montado los rincones, he montado todo lo que hacíamos en infantil porque en nuestro cole, ¿qué vas a cuento dónde está? ¿Me falta una más para atrás? No, a primera. En el cole lo que hemos hecho, lo que queremos es infantilizar la primaria y como has dicho, me viene fenomenal todo lo que acabas de contar, no, infantilizar la secundaria, ese es nuestro reto. Vengo del CEIP, Manuel Niñez de Arenas, estamos a, yo creo que 5 o 10 minutos de vuestro cole, desde allí, de uno de los vuestros que es Monserrat. Yo estuve con vosotros, Monserrat, Santa Cristina, estuve en Guadalupe, estuve en Lourdes y me llevé un montón de cosas que, ahí andamos, ahí está, desigualdades. Me llevé un montón de recursos metodológicos que he ido utilizando a todos los coles por donde he ido. Estuve nueve años con la FUEN y después estuve en Pamplona cuatro años y cuando volví, allí en Pamplona me metí en la pública y a partir de ahí pues llegué aquí a Madrid y aprobé y estoy en la pública. Y decidí irme a Vallecas precisamente porque quería saber si eso que había aprendido con vosotros aquí se podía hacer con niños, precisamente niñas, que, bueno, pues tenían un entorno social bastante diferente al que vosotros os encontráis la mayoría de los que estáis aquí. Desigualdades, me preguntaban, me decían, tenía que hablar sobre desigualdades y era un poco, ¿no? Salía muy fácil, era como, qué fácil hablar de desigualdades, ¿no? Pues luego yo dije, bueno, voy a hablar de otra cosa también. Hablamos de educación y transformación social, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esas desigualdades realmente puedan ser el marco, ¿no?, de una transformación social como la que, bueno, estamos pretendiendo hacer en nuestro centro. Mi colegio es el CEID, Manuel Luñez de Arenas, estoy en el barrio, en el Pozo, Tierra y Mundo, donde hace tan solo, seguramente conocéis la noticia, poquitos meses en esta plaza, en concreto, pues se asesinó a una persona y estábamos en el mismo cole donde estábamos allí todos, ¿no?, hablando y diciendo y qué pasaba, porque tenemos un 45% de población gitana, pero hemos sido un gueto y hemos sido un 95% de población gitana. En contra de lo que ha dicho Elena, el distrito único nos ha favorecido. ¿Y por qué? Porque estábamos siendo un gueto con 95% a 12 niños por aula, menos, éramos 9 menos 1, es decir, 8 aulas solamente, y al hacer la transformación social, es decir, al trabajar con metodologías activas, al trabajar desde una perspectiva mucho más abierta, hemos conseguido el qué? Trabajar desde la justicia social, porque no lo creemos, mucho, tenemos una vez de hermanadas por la justicia social en la que está la Universidad Autónoma de Madrid, en el IES Barrio de Bilbao, y otros centros también, y trabajamos por ir para la justicia social y dijimos, ¿cómo hacemos eso? Que decían antes, ¿Cómo llevamos la justicia social a las clases? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo llevamos a...? Era ¿cómo, no? Al ¿cómo? Habías preguntado antes. Voy a ver si os doy algunas claves de cómo lo estamos intentando nosotros y lo que vamos consiguiendo. Trabajar para la justicia social lo tenemos, lo teníamos clarísimo y dijimos, ¿y a un niño de tres años cómo hacemos qué es eso de la justicia social? Pues mirad, hemos hablado de vivienda. Tenemos ahora mismo, es lo que os he dicho, 40% de población gitana y el resto, población, vamos a llamar, normalizada. Al hablar de metodologías activas, las personas han llegado hasta aquí. Y entonces tenemos, ahora, pues eso, un montón de diferencias culturales. Ya lo han dicho antes, extraescolares, no sé qué, ¿no? Vamos a ver cómo lo planteamos. Y dijimos, vamos a hablar, nos planteamos distintos tópicos, vivienda, consumo, respeto, género, igualdad y participación. Y de todo eso hemos hablado desde tres años hasta sexto de primaria. ¿Y cómo? Pues con muchas cosas, ¿no? Porque nosotros hay algunas actividades que podríamos hablar. La paz, el amor y la amistad. ¿Cuántos días se celebra el Día de la Paz? Uno. Nosotros trabajamos un trimestre y toda la vida, todo el rato, pero un trimestre especialmente dedicado. ¿Dónde podemos hablar de consumo? ¿Dónde podemos hablar de vivienda? ¿Dónde comparamos nuestras viviendas? Aunque nos duela un poco, porque es verdad que unos tienen que saber dónde viven unos y dónde viven los otros, porque si no, no sabemos, no podemos comparar. ¿El consumo? Pues realmente los gitanos consumen mucho, ¿eh? De verdad. ¿Y cómo, pero ahora cómo vamos a consumir, ¿no? ¿De qué, hasta qué punto lo hacemos? Participación, de todos y todas. Género. ¿Cómo trabajamos el género? ¿Desde dónde? Y estos son los tópicos que han ido durante los primeros años, han ido participando, hemos ido haciendo y este año hemos hablado, estamos hablando sobre democracia. Democracia con metodologías activas. Lo primero que nos hemos preguntado es si realmente tenemos un centro democrático, ¿no? ¿Qué es esto, de la democracia? Y mirad, nosotros hablamos de metodologías activas donde ellos generan, donde ellos les hacemos pensar, porque si no pensamos, me ha encantado escucharle ese texto tan maravilloso y estaba preguntándome, oye, el Isaías sería capaz de hacer, el Isaías sería capaz de hacer un texto, pues me encantaría y posiblemente a lo mejor no podía estar con tantas palabras también elaboradas, pero el estar aquí arriba seguro que sí, y os contaría otras cosas, pero estar aquí seguro, porque se atrevería, porque el tablao lo controlamos muy bien, ¿no? Entonces, metodologías activas que nos hagan reflexionar, asambleas como motor absoluto en todas las asignaturas, en todas las clases, desde infantil hasta sexto, siempre, asambleas de muchos tipos, que ahora veremos, trabaja cooperativo, por supuesto, aprendizaje basado en proyectos, por supuesto, aprendizaje servicio, trabajo por rincones y zonas, grupos interactivos, un y un largo etcétera, que no puedo contarlos todos porque serían. Pero la asamblea es fundamental para qué. Ahí tenemos al hijo de la directora que está ahí a mi lado, que nos está contando todo lo que él sabe sobre Harry Potter, porque era el tema que ellos eligieron democráticamente para trabajar en los proyectos de primero, segundo y tercero de educación primaria. Estos son niños de segundo y de primaria, de tercero. Y estamos trabajando y respondiendo a las preguntas sobre Harry Potter, pero es que ante ahora mismo estamos en la elección de delegados, el día cinco celebraremos las elecciones y ya se están preparando. ¿Perdón? Están las urnas, claro, claro. Están las urnas, ahí tenéis a los de sexto que están con su listado, llegan con su carnet en la biblioteca y votan a sus candidatos, por supuesto. Entonces, ahora mismo estamos en el proceso de elección de candidaturas, claro. El año pasado fue muy divertido porque nuestros candidatos fueron un chico y una chica, por supuesto, paridad. La chica gitanita ganó por goleada y el chico fallito, vamos a decirlo, ganó por goleada, pero fue maravilloso ver cómo esa niña con esas subcapacidades, con su forma que no sabía prácticamente leer, la habían cogido todos y todas. Entonces, había conseguido ser delegada por encima de mucha gente que era mucho más potente académicamente que ella. Entonces, fue maravilloso encontrándolo. Aquí estamos trabajando, pues mirad, ahí abajo, si veis en el suelo que hay papelitos, el kilo, el litro, el litro, todas esas cosas de currículum que hay que hacer, que por qué no desde la asamblea. Y la elección de, esta es una muestra de cómo un primero y un segundo elegimos, y si veis allá los niños que están votando también antes de que tuviéramos las urnas, porque esta es la más antigua, entre los coches y las películas. Los coches y las películas, las películas ganan por goleada y entonces hacemos un proyecto de películas porque son ellos y ellas los que deciden. Entonces trabajamos por proyectos como en este que les he puesto aquí de Harry Potter que os decía antes, porque Harry Potter son libros muy grandes y cuando antes han dicho que teníamos que trabajar y que porque en la pública trabajábamos para qué, contenidos como se ha dicho, como que teníamos que bajar los contenidos, ¿cómo va esto? La excelencia está aquí y cualquier niño de mi clase tiene que conseguir la excelencia, tanto uno como el otro. Y tengo niños que efectivamente se han podido leer en tercero de primaria Harry Potter 7 con su, ya sabéis cómo son los libros de Harry Potter, mientras que los demás han leído sus pequeños fragmentos de Harry Potter y nos han leído las familias el primer libro de Harry Potter y han venido a las clases a que los pequeños escuchen a los mayores leer y desde entonces todos y todas, cada uno en su nivel, han sido mejores lectores a partir de este. El espacio, trabajamos proyectos primero, segundo y tercero juntos, funcionamos por bloques, infantil, están mezcladas las tres clases, tres, cuatro y cinco años y democráticamente eligen a Rincón al que quieren ir ellos y se tienen que poner de acuerdo por consenso a dónde quieren irse a trabajar. Primero y segundo y tercero, trabajamos todos los mismos proyectos también y elegimos por votación cuando es pequeño grupo consenso, gran grupo votación. No sé. Y estos, por ejemplo, los dinosaurios también elegidos por ellos y donde desde infantil, que sí estamos acostumbrados a que todo esté superambientado en función de lo que ellos y ellas quieren hacer, que no se os olvide, esto lo querían hacer, ellos lo quisieron poner ahí y lo fueron trabajando. O proyectos como, bueno, pues este que sería el cuerpo humano basándonos en la metodología de rincones, por eso le decían, es que es lo mismo que hacíamos en infantil, trabajamos por rincones en infantil, trabajamos por rincones en primaria porque nos parece superinteresante la metodología y cuando lleguéis a secundaria vais al final. Ah, bien, bien. Genial. Vosotros sí, ¿no? Pues qué bien, por ejemplo. Bueno, pues trabajamos eso, por rincones donde las mesas han cambiado, son mesas de colores supergrandes, donde ellos y ellas tienen que trabajar a veces individualmente, a veces en equipo, a veces en pareja, porque lo que se trata es tener diversidad y yo puedo elegir conmigo mismo, yo solito, porque quiero trabajar la inteligencia intrapersonal, pero luego me tengo que poner de acuerdo con mi pareja y trabajo en la interpersonal y cuando ya llega al grupo la cosa se va complicando. Pero si esto lo hubieran hecho nuestros políticos desde que eran así, os aseguro que estaríamos en otro sitio ahora mismo, ¿vale? Entonces, transformación social, sí, desde la escuela. Infantil lo lleva haciendo mucho tiempo, pero no sé por qué después no pasa y no pasa y estamos llegando, menos mal, la bola se ha ido, ¿no? La bola sube, 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 venga. Entonces, esto es una clase de lengua en mi cole donde lo que os decía, son cuatro grupos, cuatro rincones y no se puede hacer tan maravilloso como un infantil porque no es casi posible porque hay muchas cosas que son muy diferentes, pero lo vamos intentando. En nuestros rincones, ahí me veis a mí, yo estoy, ¿qué produce trabajar por rincones? Yo estoy ahí solita con mis ocho niños y a mí no se me escapa un estándar. Ahí estábamos comprobando si un niño sabe exactamente un número menor o mayor del 1225. Es súper importante saber eso. Yo tengo que evaluar, tengo que poner la calificación que decían. Por cierto, en nuestro colegio no damos notas. Ningún niño sabe si ha sacado un sobresaliente o ha sacado un notable o ha sacado un insuficiente y así también se trabajan las desigualdades. Nadie puede comparar con nadie. Pues lo que os decía, seguimos con, esta es la clase de matemáticas, en la clase de matemáticas donde por qué ha desaparecido el juego simbólico en las clases. ¿Me lo contáis? ¿Por qué llega primero y muy bien? el segundo primero en algunos sitios, sí, creo que vosotros también, ¿no? Y qué pasa en tercero, qué pasa en cuarto. Esto no es un juego simbólico. ¿Podemos llevar el pozo del Tío Raimundo nuestra cama de la bellosa calle Santa María a la cabeza? Sí o no. Pues evidentemente nuestros chavales del pozo no dijeron a esa calle porque no han salido prácticamente allí, pero otros sí. Entonces llegamos y les ponemos ahí y les ponemos en tesitura porque hablamos de competencias. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aprender? De verdad. Tenemos que aprender a comprar. ¿Y a comprar medicinas sin toni son? No, a comprar medicinas si las necesitas. Y trabajamos en enfermedades y en función de eso nos vamos comprando. ¿Y les obligamos a qué? Pues a hacer un ejercicio en el que tú te sientas, tienes que poner lo que has comprado y dan las vueltas como se hace habitualmente, ¿no? Cuando tú vas a comprar. Pero en el cole. Tenemos proyectos de intervención como este que gracias, bueno, yo creo que esto ha sido muy bonito durante mucho tiempo pero fijaros, ya no tenemos necesidad de hacerlo. Niños que no tienen un libro en su casa porque no hay. Niños que viven con 12 y 13 personas casi durmiendo en su misma habitación. Entonces no tienen libros. Y hacemos proyectos como este que fue súper bonito durante 6, 7 años lo hicimos. Ahora ya nos hace falta porque el modelaje se ha cuajado. Y en verdad nuestros chavales han aprendido a leer mucho antes. Aquí consistía directamente en sacar libros al recreo y como ellos no tenían eso que tienen nosotros de me cojo a mi mamá y me cuentan un cuento, pues se venían con nosotros, nos sentábamos con ellos y les contábamos cuentos solo por el mero placer de escuchar en cuento. ¿Qué pasa? Pues que es súper bonito cuando ves ahí que ellos van creciendo y van avanzando. Hemos avanzado con la lectura de escritura muchísimo, que es uno de los grandes problemas porque ¿qué pasa? Cuando somos un gueto que llegamos a los coles de la pública y pasamos, llegamos y nos vamos, llegamos y nos vamos porque es muy difícil, es muy complicado cuando no te entienden, no te escuchan. un mayor de sextos, si no sabes leer casi y escribir, ¿cómo te va a escuchar? ¿Y cómo se enseña leer y escribir? Con una persona diaria que se pone contigo, que te lo dice, pero si esa persona nunca es la misma y si encima no tenemos libros en casa, entonces ¿cuál es el poder de la escuela? Entonces ahora mismo ya no nos hace falta porque nuestros chicos ya saben leer y escribir. Y llegan a cuarto con un buen nivel de lectura y escritura, que era lo que nos hacía falta. Proyectos de aprendizaje y servicio. Mirad, este es nuestro cole. Aquí, este, el primer día que yo llegué cuando vi esto dije, ¿qué pasaba? Todavía había, bueno, pues jeringuillas y cosas así como súper raras. La gente pensaba que este patio estaba abandonado y resulta que tenemos este maravilloso espacio, un bosque súper bonito que lo que hicimos fue ponerles a los niños a hacer fotografías, a que diseñaran sus propios árboles y hacer un proyecto de aprendizaje y servicio en el que los mayores de cuarto vieron cuántos árboles teníamos en ese espacio y vimos qué tipos de árboles había. Los pequeñones de infantil pues se le pasaron pipa pintando los árboles, evidentemente, todo. Y los mayores tuvieron que hacer, ahí veis al mandala, en escala. Se hizo un concurso y al final decidimos cuál fue el que pintábamos ahí, además de tener que pintar evidentemente midiendo, haciendo sus, bueno, pues haciendo los proyectos de aprendizaje y servicio. Antes comentaban participación de las familias toda. Hemos hecho un proyecto de apertura a las familias. Aquí tenéis a un papá de los nuevos que han llegado con mi amigo que está ahí leyendo con él. Tenemos las puertas abiertas todo el rato. No tenemos periodo de adaptación. Nuestro periodo de adaptación es cuando ellos quieren irse, cuando el papá ya no tiene más remedio que eso trabajar o cuando el niño lo hace así. Ya no quiero verte más. Vete. Puertas abiertas todo el rato. De nueve a nueve y media se lee en todo el cole. Infantil, juicio, juzgado libre, donde las familias interactúan con rincones por todo el espacio y desde primero hasta sexto leemos y leemos con las familias. Las familias pueden estar todo el tiempo que quieran y se hacen pequeños grupos y vamos haciendo. Fijaros qué comisiones tienen las familias. Claro, no son las familias de los gitanitos, ¿no? Son las familias de los que acaban de llegar porque a las familias de los gitanitos les cuesta mucho entrar en el cole. Y antes, cuando no estábamos nosotros, venían más. Pero ahora la diferencia entre lo que es una mamá y otra mamá es muy distinta. Entonces, estamos buscando lazos de unión para que esa desigualdad no sea y que ellas también se sientan bien. Entonces, mirad, coeducación, pedagogía, todas estas son las comisiones que son mixtas. Estamos profes, estamos también familias, todo el rato, ¿veis? Cualquier persona puede hacer todo tipo de cosas. Este es el desayuno, tenemos un desayuno cooperativo también con meriendas. Luego, sale de esa asociación, una asociación con la que vamos colaborando, con la que tenemos y ahí hay una mamá contando un cuento, aquí hay una mamá gitana jugando interactivos. Ahí, veis, pero a lo lejos también, bueno, pues ahí todo el mundo puede participar de una manera u otra y buscamos actividades de participación en la que yo, bueno, puedo hacer otra cosa, pero puedes ir a comprar, sí, pues pintar, sí, tenemos una mamá enfermera, claro, antes no la teníamos, ahora sí, acaba de llegar, pues fantástico, podemos hacernos, yo me hice una analítica por el cuadro de grupo, estoy moviendo la sangre, pues fenomenal, pero otras nos enseñan a bailar, otras nos enseñan a cantar, otras nos enseñan a hacer el rejón flamenco, entonces, bueno, podemos compartir y, bueno, pues hacer actividades tan sumamente divertidas como esta, en las que las familias están presentes continuamente. más cosas, extraescolares, antes se han dicho, las actividades extraescolares, es verdad, existe una, hay que tener mucho cuidado con esto, me lo parece, más por ejemplo en nuestro entorno, generamos hace siete, ocho años una asociación, un montón de gente, no solamente del colegio, sino de más gente comprometida con, bueno, hacer un poco de cambio, y ahora mismo tenemos contratada a una persona para que haga el enlace entre la educación formal y la educación no formal, esa persona viene a las clases y ve cómo trabajamos los proyectos, cómo se hacen, dónde estamos, mantenemos reuniones bastante, vamos, ayer por ejemplo tuvimos una, y donde nos contamos qué proyectos hacemos arriba y de qué manera se pueden enlazar en las extraescolares. El grupo de extraescolares que se llaman, claro, tú lo abres a todo el mundo, pero ¿quién se ha apuntado al final? Pues el 95% de la población gitana que tenemos, de los niños, entonces se van a su casa a las seis de la tarde. ¿Qué pasa? Que no mandamos deberes, pero toda la parte de hacen una hora de educación más formal, digamos, más de trabajo, lo que serían deberes, apoyo escolar y otra de ocio. Y están haciendo gamificaciones, pero no gamificaciones con el ordenador, gamificaciones de las que se tocan, de las que se mueven, de las que consiguen puntos y acciones, pero enlazando educación formal con educación no formal. Y de esta manera también vemos, o sea, intentamos compensar esa parte en la que sí, me voy con Harry Potter y tengo que buscar algo de información, o hago un proyecto que tengo que buscar información, ellos lo buscan en esta Z, mientras que los demás se lo tienen en su casa. Más cositas, apertura a los espacios. Trabajamos con un montón de asociaciones, de gente, estos por ejemplo son de un IES que vienen de jardinería, o sea, un módulo de jardinería. trabajamos, trabajamos con muchas asociaciones que hacen deporte, tenemos un proyecto de música súper bonito, no sé si conocéis a Coembes, a Coembes sí, a Coembes es una orquesta de instrumentos reciclados, la orquesta de instrumentos reciclados de Coembes, de Madrid, nosotros participamos en ella y eso nos ha hecho impulsarnos muchísimo el tema de la música. Somos colegio preferente de educación artística, tenemos tres horas de música, porque son más chidos y chulos y hemos compensado, una nos la permiten, hemos quitado una de la educación física y luego el arte lo incorporamos absolutamente en todas las disciplinas para poderlo hacer de una manera. Tenemos talleres, tenemos rincones, hacemos jornadas con el IES Barrio de Bilbao donde vienen, por ejemplo, aprendizaje y servicio para ellos maravilloso, nos encontramos a lo mejor con 30 animadores socioculturales que vienen con nosotros a hacer un trabajo. Este año, por ejemplo, ahora vienen hablando con los derechos de la infancia porque es uno de los temas que hemos cogido para un montón de gente que viene con nosotros y que el colegio está abierto porque es un colegio de todos y de todas. Cualquier persona puede venir, abrir la puerta y Marta, que es la dire, que es maravillosa, cede espacios continuamente, lo que se supone que es. Y, bueno, pues trabajamos la convivencia en la que estamos intentando generar todo tipo de acciones en las que unos y otros podamos convivir juntos podamos convivir y que el modelaje funcione de verdad. Y os digo que estamos súper contentos porque a pesar de que hay días difíciles, tenemos ahora mismo, los chavales están mezclados realmente lo que diríamos, población, desde primero hasta cuarto. Y la diferencia es enorme. Podemos ver comparativamente como niños en las que, claro, si es el 90% población gitana en un aula de 30, ahora mismo estamos a 28, de los 28, son 20 gitanos, pues es muy difícil. Y hay veces que es complicado. Pero si incorporamos una metodología en la que trabajamos por rincones y en la que la gente puede estar trabajando y donde podemos estar con ellos más individualmente, y encima tenemos, a las familias están en la sopa, y encima tenemos un voluntariado que viene, tenemos 30 personas ahora mismo de la Universidad Autónoma, que vienen con nosotros a trabajar, de voluntarios. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer para que las 10 cuantos desean? Pues buscándote la vida, efectivamente, porque somos colegios de difícil desempeño y para lo único que me sirve a mí, ¿sabéis para qué es? Para que yo pueda concursar mejor. Porque tengo más puntos que los demás por estar ahí. Pero no tengo nada más, no tengo más personal docente, no tenemos lo que decían antes de los números, somos igual que todos, a pesar de que nuestra población sea un poco más complicada que las otras. Y pues aquí tenéis a Nerea y a... Y aunque penséis que esto es un momento de felicidad en el cole, os digo que esto, por ejemplo, para mí son mis primeros niños, tenían cuatro años, aquí eran un pelín más mayores ya, pero empecé con ellos y es súper complicado cambiar, muy difícil. Ellos, a él, no voy a decir vuestro nombre porque, bueno, si lo encontráis, ya ha cambiado tanto que no sería... pero acabamos, se tuvo que marchar del colegio por conductas bastante... No fue... Si yo hubiera... Si hubiera sido por mí no se hubiera ido, pero la masa. Nerea se ha ido al instituto y está súper contenta porque es capaz de hacer, pero irse al instituto es complicado. Entonces, que hablamos de desigualdades. ¿Qué nos pasa a nuestros niños y a nuestras niñas? Que se quedan un añito más con nosotros porque llegar al instituto es muy difícil para ellos. Cuando te llega una mamá y te dice es que les meten directamente en la aula G y yo me pregunto ¿G de qué? Eso me lo ha dicho mi madre. Entonces, es difícil, ¿no? Nosotros lo intentamos y ahora tenemos un instituto al lado que parece que también quiere hacer el cambio y posiblemente lo consigan. Ha sido maravilloso ver como de un cole en el que estábamos muy poquitos, porque gracias a unas familias que tuvieron mucha energía y mucha fuerza llegaron allí. Se juntaron con nosotros y empezamos a crecer juntos y es maravilloso ver cómo vamos creciendo y cómo de estar a 15 nos hemos asfixiado a 28. Eso tiene su precio también, claro, ser tan famosos. Pero bueno, estos son ellos y estos son ellos los que acaban de llegar. Pero todos somos iguales. Y bueno, pues desde ahí me encanta porque el modelaje existe y me emociona un poco al comparar porque ya contaronlo y de un poco deprisa pero bueno, nuestro día a día es simplemente conversar, escuchar, compartir, mirar al otro y crecer juntos. Y desde ahí es donde quiero acabar. Bueno, gracias por la exposición que has tenido porque me ha parecido muy importante que esar que es esa parte de educación infantil que a veces se olvida o simplemente como es no obligatoria es como bueno, pues vale, una etapa más vamos a centrarnos en lo que importa que es primaria y secundaria. Y me ha parecido muy importante la parte de las familias porque es una parte como para mí como profesional lo más difícil de trabajar y quería preguntarte de profesional a profesional cómo has conseguido que la familia participe sin poner el apellido detrás familia de tal o de cómo consigues que la familia se enganche a tu proyecto se enganche a tu aula. Abriendo las puertas es así de sencillo cuando yo llegué estábamos todavía yo hace 10 años ya que estoy ahí pero por cierto no os he dicho mi colegio fue el vuestro fue la Fuen hasta que llegué ahí porque como he estado en muchos sitios entonces me dices ¿cuál es tu colegio? Bueno, sí, ahora estoy aquí llevo 10 años y cuando llegué allí había lecheras en las puertas teníamos agentes tutores había broncas impresionantes y decidimos abrimos puertas que las familias se peleen dentro porque al final se van a pelear menos porque las puedes decir lo que está pasando ¿qué haces contigo? porque igual que nosotros desconfiamos de los gitanos ellos desconfian de nosotros muchísimo son muy racistas y cuando te ven que tú le coges que le abrazas que le mimas que le quieres se acaban los problemas y cuando abren las puertas como están abiertas no te queda más remedio si tú vienes a mi clase tú te vas a poner a trabajar porque te voy a poner con la plastilina y tenemos a las señoras que vienen con su pijama puesto en la que si tú te quedas en el cole haces plastilina aquí o haces allí arte o haces lo que sea entonces las incorporas y es simplemente hemos abierto puertas nuestro reto ahora está en compaginar actividades de verdad en las que unas y otras no se sientan mal por ejemplo en esta Z como son la globalidad las familias van pero aquí tenemos casi que cogerlas así para que en la formal casi tenemos que cogerlas se sienten con la autoestima muy bajita y no son capaces de participar bien y ese es un reto ¿te he contestado? Sí gracias bueno pues tenemos tiempo para alguna bueno alguna intervención alguna pregunta más pues ya está ¿no? ya está muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez agradezco a vosotras por estar aquí bueno y a todos los que habéis estado hablando aquí encima así que bueno muchas gracias por estar aquí gracias gracias